de Texas, toda la gente del Partidor, toda la gente de todo Texas, de toda la Unión Americana, que nos mira, por qué tienen todas las felicidades. ¡Y vamos con esto! ¡Para abordar todos los temas! La historia del grupo de Picasso, que fue el tema, todavía ponen mucho en el país. Los defensores, los defensores, los defensores, los defensores. ¡Portemos cariño por toda la gente que recuerda esos grandes temas, importantes! ¿A dónde dices esto? ¡Una de buenito! 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 ¡Una de buenito La nueva venta de mi corazón Que todo ha sido de mi corazón Que ya regreso Y el tiempo va a pasar Que aquí me da tanta razón Amigo mío Me da la luz mucho Salud de Dios Y si ella llora Que me da la luz Que me da tanta tristeza Es el tema de El imperio feo de Jesús Martínez De un pago 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 Y el tiempo va a pasar Que todo ha sido de mi corazón Que ya regreso Y el tiempo va a pasar Y el tiempo va a pasar Y enero y 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 que y 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 ¡ y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!